Donald Trump fue confirmado formalmente por la Convención Nacional Republicana como el candidato del Partido Republicano para las presidenciales de noviembre próximo. Y además, James David Vance será su candidato a vicepresidente. El senador por Ohio, de 39 años, había sido crítico del expresidente, pero luego se convirtió en un estrecho aliado. Trump hizo el anuncio en su red social Trust Social en el arranque de la Convención Republicana en el estado de Milwaukee. Y aquí está el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, confirmando la candidatura del partido para las elecciones generales del 5 de noviembre. Escuchemos. ¡Qué gran noche! De conformidad con la regla 40D de las reglas del Partido Republicano, declaró formalmente a Donald Trump y a J.D. Vance como los nominados republicanos para presidente y vicepresidente de Estados Unidos. Y rápidamente, el periodista Benjamin Álvarez nos amplía la noticia. Benjamin, saludos. Si Trump ya tiene compañero de fórmula, un hombre de origen sencillo, ultraconservador, destaca la prensa estadounidense. ¿Qué pasó además de escritora, senador de los Estados Unidos? ¿Qué más nos puedes contar sobre James David Vance? Y también, ¿cómo ha sido recibido su nombramiento? Fue recibido aquí en Milwaukee con una ovación de pie cuando apareció acá un senador, como decía, del estado de Ohio, que va a ser bastante importante también para las elecciones presidenciales en noviembre. Una postura muy pro-Israel, un opositor a las ayudas militares a Ucrania. Eso también va a ser interesante en caso de que Donald Trump vuelva a llegar a la Casa Blanca. Y efectivamente, Trump esperó hasta el último día para hacer este anuncio por Truth Social, su red social. Dijo que tenía varios candidatos y teníamos varios nombres que habíamos escuchado en los últimos días. Junto a ellos también Marco Rubio, que era también una posible carta a la vicepresidencia, pero ahora afirmó que va a ser el senador de 39 años. Y como escuchábamos recién a Mike Johnson de la Cámara de Representantes, era esa la carta que van a presentar los republicanos para las próximas elecciones presidenciales. Y el presidente ha adelantado además que el atentado en su contra hizo que cambiara la idea de su discurso y que en su discurso al cierre de la convención republicana, Trump, en lugar de remarcar las diferencias con su oponente demócrata, Joe Biden, va a pedir unidad de los estadounidenses. ¿Qué se dice sobre este giro de Trump allá a la convención? Así es, eso es lo que había anunciado, un cambio, había dicho que esta iba a ser una convención unificadora. No hay mucha claridad si veremos a Donald Trump antes de su esperado discurso el día jueves. Los que sí hemos visto acá fueron sus hijos que anunciaron que los delegados de Florida iban a ir hacia Donald Trump. Y ese fue el momento también en el que aquí la arena del estadio en el que nos encontramos estalló en aplausos porque ese fue el momento en el que Donald Trump alcanzó el número de delegados que necesita para ser oficializado como el candidato republicano. Pero falta también a ver cuáles son las reuniones que va a tener Donald Trump acá, que aterrizó el domingo en la noche aquí en Milwaukee después de ese intento de asesinato en Pennsylvania, por el que también aquí se conmemoró también, se tuvo un momento, un minuto de silencio también para recordar eso. Mientras que obviamente las críticas también al servicio secreto y las preguntas cómo pudo suceder eso el día sábado en la noche se mantienen aún aquí en el aire. Pero en general aquí el ambiente aquí en Milwaukee, en Wisconsin, ha sido bastante eufórico y especialmente en el momento en el que anunció que su carta de vicepresidente iba a ser justamente, va a ser el senador de Ohio de 39 años, que también obviamente va a significar que muchos que buscan que Ucrania tenga más ayudas militares también lo vean esto claramente con cierta preocupación. Benjamín Álvarez, muchas gracias.